Tremendo problema El problema que yo tengo no tiene solución Si voy a llamar a una se me presentan las dos Tremendo problema el que tengo yo Yo tenía una reggaeton y ahora tengo dos El problema que aquí cuento no crean me lo inventé Me domina la pasión y con las dos me quedé Tremendo problema me he buscado yo Las dos se me presentaron y te lío, te atoró Tremendo problema me he buscado yo No es como una que con las dos Tremendo problema me he buscado yo Me tienen prohibido, escúchame señor Tremendo problema me he buscado yo Maturina me tiene loco Tremendo problema me he buscado yo Y aquel lío no se acabó Tremendo problema me he buscado yo Tengo un esbro, cliño, preñal, bro Tremendo problema me he buscado yo Música Tremendo problema me he buscado yo Este problema no tiene solución Tremendo problema me he buscado yo Yo quiero una, quiero la dos Tremendo problema me he buscado yo Y me domina la pasión Tiene un problema, me he buscado yo Tiene un problema, me he buscado yo No creas que se lo invento Tiene un problema, me he buscado yo Tiene un problema, me he buscado yo Me he buscado, me he buscado yo Tiene un problema, me he buscado yo A mí me mata la pasión Tiene un problema, me he buscado yo No es con una que con la dos Tiene un problema, me he buscado yo Tengo una en New Jersey y la otra en Nueva York Tiene un problema, me he buscado yo Tiene un problema, me he buscado yo Tiene un problema, me he buscado yo No hay cabina, no se pina, oye Tiene un problema, me he buscado yo Tiene un consejo, madrecita mía Tiene un problema, me he buscado yo Y así me despido yo Tiene un problema, me he buscado 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 yo